Hola, ¿qué tal mi plebada? Yo soy su compa LRM, Rogelio Martínez, viejo. Ahí nomás mandándole un saludón a El Enois Latino, ahí para toda la plebada, su compa LRM. Fierro, puro virus activado, pariente. Y como pueden ver, seguimos la parranda desde las Islas Marías, localizada en la Fullerton, en la Narragensa. Y tenemos a Rogelio Martínez, mejor conocido ahorita como R.M. ¡Eso es! ¡Mirlo, Rogelio! Bueno, gracias plebada. No, pues contento, viejo, agradeciéndole a mi gente de acá, de Chicago, de Illinois. A toda la plebada por apoyarme ahora con todos los corridos nuevos, todo lo que traemos ahí, toda la enfermedad del virus y todo lo que viene, compadre. A toda la plebada, un abrazo rompecostillas, aparte de su compa LRM. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye mi hermano, vienes bien motivado y bien vacunado con ese virus de puros corridos Háblanos acerca de tu nueva faceta RM Fíjate que por ahí me decían que querían calar unos corridos conmigo Yo le dije, pues yo desde morrito había escrito corridos Nomás que se me criticaba mucho porque tenía 12, 13 años yo cantando corridos Y dejé un poquito los corridos por un lado y me pegó lo romántico Lo cual no he dejado, lo quiero aclarar ¡Gracias! Sigo cantando romántico, ranchero, sigo a caballo Yo todo lo que me pongan por enfrente, que se trate de música Ahí está su compa el RM Nomás que ahora componiendo estos corridos del movimiento alterado Que a toda la plebada le está gustando Y mientras la raza nos apoye, pues yo le voy a seguir dando, compadre Oye mi hermano, como están las cosas en México Háblanos acerca si has compuesto un corrido o has cantado un corrido de alguna persona narcotraficante O de alguna persona que trabaje en ese rollo Fíjate que yo hago lo que hace un reportero, compadre Yo voy y veo la noticia, ahí donde sale todo ese rollo De ahí viene la inspiración de hacer los corridos Te cuento que, pues si hay raza que quiere que le hagas corrido Y no precisamente, pues son narcos, verdad Hay gente que trabaja, me entiendes, que le gusta su chamba Y que quieren un corrido, quieren escuchar su nombre Me entienden, un corrido, si se los hacemos con mucho gusto Hasta ahorita no le he compuesto Pero en algunos años atrás, cuando yo estaba morrido Si le compuse por ahí a dos, tres personas Y que quieren, que no lo hagas, a todos los que he querido En este palacio me encuentro Más grande que fue La lucha de respetar Y la lucha de vacilor Por eso voy a más poder Que la viva como Dios De Dios, la divisa Por la viva como Dios Mi hermano, ¿y te ha tocado cantar en una de esas fiestas? Pues he cantado en todas las fiestas, viejo, hasta en las que me invites tú No, digo, porque digo, uno como artista, como cantante Sabes que yo vengo a trabajar Tú no preguntas, ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? Pues claro, como ahorita me trajeron acá a Chicago Yo sé que todo el tiempo vengo para acá A cantarle a todas las plebadas Pero te vuelvo a repetir lo mismo Yo si mañana por ahí me invitan a cantar Pues yo voy y les canto, viejo Pues es mi chamba, es lo que yo hago Papá, ¿y canciones que no vas a delitar hoy aquí en Chicago? Vamos a delitar Sangre Maldito, El Torturado, El 24-7 La Mafiosa, Los Juniors Por ahí tenemos un arsenal de corridos Los Sanguinarios del M1 Bueno, un arsenal de corridos por ahí Y sin olvidarnos por ahí Deli Sigue Siendo Tú Aquí estoy yo Canciones Rancheras que le gusta la plebada Estamos para complacerlos a todos Exactamente, carnal Y sabemos que también traes tu show a caballo Háblanos acerca de eso Fíjate que Simón, pues ahí me aventé haciendo Un especial a través de la televisión Que toda la plebada ya lo vio Y pues tengo mis caballos a la alta escuela Nomás que no quieren traerme hasta acá con caballos viejo Pues vamos a ver qué hacemos Por algo tener que rentar unos aquí yo creo Y nomás el boleto de bien no sale caro Para Rogelio, imagínate para los caballos Imagina pariente Yo me los traigo Nomás que la raza se anime, verdad Llegarle el precio y con mucho gusto Aquí tienen a su compa Rogelio Martínez a caballo Ya muy pronto Y también te veremos otra vez ¿Regresarás a lo romántico? Siempre no, es que no voy a regresar No me he ido viejo Yo sigo cantándole romántico a toda la plebada Les gusta el romanticismo No quiero saber que compa no se enamore Y una morra Y como no la van a enamorar con una canción de su compa El RM O sea papá Tú cantas lo que el público pida Así es pariente Y también los corridos por ahí vienen también Enamoradones, entre bazookas y rosas Amor mafioso para toda la plebada Ahí andamos componiendo cosas nuevas, diferentes Para darle una propuesta nueva a la plebada Que quiere también tirarse la cara de chacaloso Y que quiere enamorar a las plebias Oye hermano, un mensaje a toda la raza Que apoya al RM Pues mira, gracias por todo el apoyo Ya 20 años de carrera Yo sé que se dicen mucho Pero empecé de muy chavito Y pues les agradezco Porque pues he sido bien inquieto A mí me gusta el mariachi Un día canto con mariachi Un día canto con orquesta Norteño, banda Norteño band Corrido Ranchera Romántica Cumbia Salsa Merengue Hip Hop Reggaetón Lo que me pongan viejo Ahí nomás les agradezco de veras Por todo el apoyo que le brindan siempre a su compa El RM viejo Música 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 ¡Gracias! Mi hermano, dicen que es difícil llegar a la cima, pero más difícil es mantenerse. Pues fíjate que, pues yo creo que sí, porque de todos modos llegar a la cima ha sido difícil viejo. Exactamente. Pero la verdad es que yo me siento bendecido más que nada porque hago lo que amo, ¿me entiendes? Me gusta de corazón lo que yo hago. La música para mí es lo máximo. Y pues mientras me sigan apoyando, su compa LRM va a estar y voy a tratar de estar siempre vigente para mi gente. Mi hermano, poco se te ha visto cantar a dúo. ¿Te gustaría con alguien en especial, algún artista cantar a dúo? Pues acabo de grabar un dúo con La Potranquita, una canción que yo compuse, que se llama Quiero Contigo. Está muy padre la rola y la van a escuchar a través de YouTube si la quieren ver, ya la pueden ver por ahí. Y por ahí tengo dos, tres cosas, dos, tres proyectos encima. Ok mi hermano, nos despedimos porque Rogelio Martínez se tiene que ir a deleitar a su público como el RM. Fierro variante, 24-7 al 100 oiga. ¿Qué opinas acerca de la nueva era de Rogelio Martínez como RM? Me gusta mucho, me opino que cambió a mejor, me gusta mucho ahorita como está tocando. Seguimos de Parranda, carnal, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Tony Frutos y soy de Honduras. ¿Qué opinas de la RM? No, es una canción espectacular. ¿Cuál es tu canción favorita? El Mafioso. ¿Qué tal estás pasando con las canciones de RM? Me la está pasando bien chido aquí con la gente de Pride Entertainment, está muy bonito el RM, canta bien chido. Seguimos en la Parranda en las Islas Marías y tenemos aquí al culpable del evento que es Edgar. ¿Qué onda compa no? Aquí festejando el cumpleaños aquí de todos los, de unos camaradas y pues aquí con los muchachos de el MR y los Bucanas. Aquí estamos también con mi compa de él y él. Puro ILS, puroarribalacera.com, aquí. Acá tenemos al fotógrafo y camarógrafo. Pues es que para los que no están presentes, aquí estamos presentes por ustedes. Ahí están muchachos, así que ¿cuál es la página donde pueden ver todas las fotos del evento? Por ahorita la página principal, www.arribalacera.com, está bajo construcción. Pero pueden verlas en Arriba la Sierra en el Facebook, busquen Arriba la Sierra en el Facebook.